9 nuevas plazas para el Consorcio Provincial de Bomberos El Consorcio Provincial de Bomberos dispondrá en 2022 de un presupuesto de 21,8 millones de euros cifra que supone un incremento de 1,3 millones de euros y del 6,73% respecto a 2021 Cabe recordar que está programada la creación de 9 plazas nuevas 5 de oficiales jefes de servicio, un técnico de prevención de riesgos, otro de mantenimiento y un tercero de programación además de un operador del Centro de Coordinación Provincial La aspiración es seguir creando nuevas plazas de bomberos, oficiales, cabos sargentos y administrativo siguiendo las conclusiones de estudios sobre personal que ya ha realizado el Consorcio y del estudio específico en el que se contemplan las necesidades de los próximos años ante el calendario previsto de jubilaciones